hola qué tal a todos bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores creo que ahí se me lagueó no se te olvide reclamar sus créditos diarios y además tienes boletos acá si no lo habías tienes que jugar no pero en esta también te está dando boletos mira mañana y pasado mañana todavía van a dar más boletos este también hay puntos extras y juega arranque en verde estaba observando qué hoy en la pérdida ahora una por una mira aquí donde dice battle royale yo jugué una y no me dio los puntos extras y resulta que tienes que estar en equipo y dice igual o más que dos es decir si juegas con un compañero o juegas en un equipo de 4 si te va a estar dando los puntos extras pero si juegas solo no no te va no te van a contar los puntos extras ok igual esté en multijugador igualadas este el vídeo de hoy es porque le vamos a sacar el el camuflaje de oro pero tenemos que disparar de cadera entonces si tú eres de los que no no puede disparar de cadera le cuesta trabajo o fíjate te voy a platicar rápido mi historia yo empecé a jugar así configuración personalizada limita el alcance de fuego automático al disparar desde la cadera eso sí es nuevo no no tenía esto limita el alcance del fuego se lo vamos a quitar yo jugaba así en modo simple y vamos a una partida de práctica y si tú no te quieres complicar nada más quieres hacer ciertos desafíos en donde te dice que dispares de cadera esta es una forma vamos a matar dos o tres bolsitos y luego lo cambiamos para que vayas como para que vayas viendo qué es lo que más te conviene ah pero me dejó mi juz en configuración ahora sí pero yo nada más me acerco a los bots y dispara solo nos vamos a alejar si no nos van a así estoy como yo estoy acostumbrado a jugar de este lado por eso ahora me voy a cambiar no me saca configuración y le ponemos disparar desde la cadera ok pero necesitamos usar nuestro put digamos que el otro put con el que todos jugamos porque se supone que tú disparas así pero cuando tú presionas este botón apunta no ok yo para apuntar lo que hacía era esto mira por ejemplo después de haber jugado mucho tiempo y me refiero más de un año yo utilizaba este botón pero si necesitaba disparar de cadera hacía esto me quedaba parado pero tú puedes utilizar este botón yo no lo usaba yo prefería hacer esto ok ya quedó explicado entonces nos salimos entonces si juegas en automático esa es una opción voy a regresar rápido a las si juegas en automático esa es una opción pero si juegas a dos dedos déjalo aquí en disparar desde la cadera y el botón que te aparece aquí de disparo como aquí en la animación esta en lugar de apuntar y disparar solamente va a disparar sin apuntar y eso ya es de cadera ok voy a cambiar el HUD que yo suelo usar a cuatro dedos y ahora sí te enseño la clase el único accesorio que le da precisión desde la cadera es el láser pero te aumenta un 40% lo cual es ya pues es mucho pero utilizo la boca esta boca de cañón saludos villano estamos grabando video este para tener el fuego automático de hecho le aumenta la cadencia porque dispara muy lento le puse este cañón porque me da multiplicador de balas y como no necesito tanto alcance porque vamos a estar disparando desde la cadera por eso le puse este cañón y este acople me da velocidad al esprintar y el cargador ampliado entonces con esta clase vamos yo creo que nos vamos a ir el de peso ligero y vamos a una partida de shipment espero que no sea contraproducente nos vamos a salir dos veces le voy a poner pausa de hecho al video ahí está este los botes son muy chetados por decirlo de alguna manera de alguna manera que no ¡Suscríbete al canal! Fíjate que por ahí ya escuché que hice algunos headshots y... No estoy escuchando muchas rachas... ¡Suscríbete al canal! Creo que me tocó buena partida... ¡Ah! ¡Ah! Déjame recargar a gusto... Pero... No, parece que sí fue buena idea... Bueno... ¿Por qué sí estamos haciendo más kills que si jugáramos en shipment normal? ¿Por qué estaban parados esos? Ya están lloviéndolos... Ahorita por ejemplo... Ya no le veo justificado... No está en guerra de clanes... No está en guerra... Necesito backup... Friendly shock RC is coming... Friendly airstrike incoming... Friendly airstrike incoming... Friendly shock RC is ready... Ready to jam enemy UAV... Enemy contact... Pero si hubiera tocado dominio hubiera sido mejor... A ver cuántas kills hicimos... Este... No me fijé cuántas teníamos que hacer en total... Pero estoy seguro que sí le avanzamos bastante... Just another day... Good job... 2, 4, 6... Oh... Si sacamos bastantes... 2, 4, 6, 8, 10... 12, 14, 15 camuflajes... Te decía... Yo no le hayo justificado a estar sacando rachas en shipment... De 10 contra 10... Solamente si estás... Haciendo desafíos... Estás haciendo guerra de clanes... Así solamente es porque quieres hacer más kills... Pero que... No le veo el chiste... Ahora vamos a ver cómo le... Cuántas nos faltan desde la cadera... Vamos aquí a camuflaje... Y aquí... Nos faltan... 278... Kills en total... 75 enemigos desde la cadera... Y nos faltan... 24... Es decir... Hicimos... Mucho más de la mitad con una sola partida... Lo cual estuvo bien... Fíjate... Con tiros a la cabeza llevaba 4... A ver cuántos hice ahora... Mata 45 enemigos... A larga distancia... En este... Pues no creo haber hecho ninguna en esta partida... Mata 200 enemigos con todos los accesorios... Hicimos 51 kills... Por eso nos dio muchas... Muchos camuflajes... Nos faltan 149... Ah mira... Hicimos 4... 4 headshots... Y este pues ya lo completamos en el... En el video... Eh... Bueno no en el video... En una partida ahí que jugué sin accesorios... No... Pero si lo grabé en un video... Pero no me acuerdo... Como lo titulé... Bueno... Pues... Eso... Eso era lo que quería explicarte... Y eso... Pues lo hago para los que son... Eh... Nuevos en el juego... Básicamente... Sale... Nuevos en el juego... No nuevos en el canal... Eh... Alfredo... Reciban todos un saludo... Les deseo suerte a todos... Nos vemos a la próxima... Bye...